Estamos en el video que acordamos Este video es sobre Como pintar ovejas del color preferido Que tu quieras Bueno, nosotros estamos en modo creativo Ya que en sobrevivencia te Tendrías que tardar mucho en buscar Una flor, ajá, lo que necesitamos Y hacer tinte Bueno, primero, perdonen por la plumita Pero para que no estorbarles Yo voy a hacer un corral, ahorita les aviso cuando acabe Bueno, ya que está el corral Perdonen Voy a volar Perdón, es que no puedo meter mi dedo Bueno, vamos a seleccionar en el menú En armas Bueno, yo lo tengo aquí, el huevo de oveja Generador de oveja En otro vamos a Semillas o alimentos Buscar hasta abajo Depende como ustedes los tengan Pero yo en este caso los tengo abajo Vamos a elegir el color que quieran Yo voy a elegir azul Morado, rosa Rojo No, estás cambiando de mismo Colores A ver, rosa Naranja Verde Verde lima ¿Y qué otro pondremos? Rojo Rojo Rosa Rosa y el otro Rosa Y amarillo Y una Y una azul Amarillo Bueno, y una amarillo Los vamos a poner Bueno, y las voy a enseñar más o menos Vamos a poner el huevo Para regenerar la oveja Voy a meterla Vamos a dejar aquí Vamos a dejar presionado Y como vieron Vamos a agarrar el tinte Y vamos a dejar presionado sobre la oveja El tinte del color Y como vieron La oveja tiene que ser blanca A fuerza Si sale de otro color No se va O gris A causa de eso A ver, vamos a volver A ver Para que ustedes vean Ahora se siente magueta O un moradito Así bonito que se ve azul Casi casi Mira Volte a ver con ellos Se ve un poquito de diferencia Pero aquí En real Si se ve muy diferente Bueno, así queda el color naranja Rojo Amarillo Verde lima Este Un morado Y así es como es El barroso Algunos Creo que no saben Con qué los alimentamos Yo los alimento con trigo Para que se reproduzcan Vamos a volver a experimentar De qué color Con el morado Pero sé que así se ve azul Y el rojo Vamos a cambiar la otra Para que dejen que hagan Sus cositas Salió un color Rojo Vieron rojo Bueno, estos ya lo pueden Cominar como quieran Vamos a hacer otro experimento Un Ah no Un naranja Con un amarillo Vamos a cambiar A otra cosa Naranja Naranja Bueno, que fue el video de hoy Esperemos más Bueno Esperemos que les haya gustado Y Adiós Adiós